Minutos de noticias Bienvenidos a una nueva entrega del noticiero Tela. Yo soy Diego. Y yo soy Santi. Estamos con una nueva noticia que nos acaba de llegar. Se acaba del horno. Se acaba de descubrir una nueva especie de dinosaurio en la Antártida. Sí, como escucharon. Este dinosaurio es un poco peculiar. Tiene seis patas y una cola que vive siete metros de largo y cuatro de ancho. Los científicos quisieron denominarlo Rackaticulus. Este dinosaurio se encuentra... Bueno, ya está. ¿Ya está? Y nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Escuchao! Hay más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.